Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miguel Miranda y les doy la bienvenida a esta nueva aventura llamada Hablamos Música. Bienvenidos. Quería empezar este canal hablando de muchas cosas, pero me encontré con una fecha que simbólicamente hablando representa un antes y un después en la industria y en la historia de la música. Hablo del 4 de julio, y es que el 4 de julio se fundó la única banda que importa, The Clash. Y quiero empezar hablando de este mote porque no es algo que me haya inventado yo. Hay muchas versiones de esta historia, pero Mick Jones le dijo a la BBC en una entrevista que era algo que se había inventado CBS, el sello que firmó The Clash, luego de que en 1977, después de que había explotado todo este género de nuevas bandas que integraban, por ejemplo, The Ramones, Sex Pistols y The Clash, pues había que vender, vender tal cual a esta nueva banda llamada The Clash. Entonces así fue como la publicitaban, The Clash, la única banda que importa. Y estaba padre también pensar en eso porque es como de los primeros intentos, mercadológicamente hablando, de vender a una banda de ese género. Y más que venderlo, yo creo que fue, digamos que un mote lapidario, porque a partir de ahí toda la gente empezó a nombrarlos The Clash, la única banda que importa. Y encerrada The Clash en el punk prácticamente sería limitarlos, porque precisamente el valor agregado de esta banda por encima de muchas otras que forman parte de esta etiqueta del punk, The Clash logra desmarcarse precisamente de un género, de un sonido, y lograr experimentar en muchos otros como el jazz, como el hip hop, como el reggae, como el rockabilly, como el ska, etcétera, etcétera. Eso fue lo que hizo que The Clash trascendiera en la música y fuera inspiración para miles de personas para atreverse a hacer algo. Deberías conocer a The Clash porque es una de las bandas fundamentales dentro de la historia de la música, particularmente, pues ya platicábamos del punk. Además de que te la vas a encontrar en todos lados, te la vas a encontrar en películas, te la vas a encontrar en series, te la vas a encontrar en anuncios, que precisamente también hablando de eso, The Clash forma parte fundamental del soundtrack de la primera temporada de Stranger Things. Ya por ahí tendrás algunos referentes que te contaré más adelante, pero sí, vale la pena conocer a The Clash porque en cualquier momento de tu vida te los vas a encontrar y siempre tienen una canción para ponerte de buen humor. Larga historia corta de The Clash. Se formaron en 1976 luego de la disolución de un proyecto medianamente fallido llamado London SS, donde estaban Mick Jones y Tony James, que más tarde formaría Generation X con Billy Idol, todo eso, pero es otra historia. Ellos tenían un manager, un amigo, que se llamaba Bernie Rhodes. Bernie Rhodes, que también forma parte muy importante dentro de la historia de la música porque más tarde se hace manager de specials, van a un bar y ven a los X-Pistols. Una vez que ven a los X-Pistols dicen, híjole, tenemos que hacer algo parecido. Y con Ken Levine, con Terry Shimes, con Paul Simonon, con Mick Jones, ya estaban, ya estaba armado. Ya decían, ¿qué hacemos? Nos falta alguien, alguien que le ponga ese punch al escenario como le están haciendo los X-Pistols. Tenemos que armar algo. Y hablando precisamente de Joe Strummer, tenemos que regresarnos a John Graham Miller. Obviamente el nombre real de Joe Strummer. Joe Strummer coincide precisamente con los X-Pistols en una tocada, con su banda The 101ers, que ya después les platicaré algunos datos sobre The 101ers. Y dice, híjole, como que lo que estoy haciendo yo no está tan chido, como que esto es lo que está pegando, lo que está sonando, lo que me gusta, así quiero sonar. Y se va un poco triste, como que medio decepcionado ahí de la vida. Más tarde, se encuentra con Mick Jones y con Bernie Rhodes. Y le dicen, oye, güey, me gustó mucho tu vibra. Bueno, no les dijeron así, ¿no? Pero como que le dijeron, güey, me gusta cómo estás haciendo las cosas, me gusta la energía que traes. Estamos armando un nuevo proyecto, ¿qué te parece si te unes? Y fue cuando John Graham Miller dice, sí, jalo. Y ahí es cuando se cambia el nombre a Joe Strummer. Ensayaron un poco menos de un mes, ya tenían todos los integrantes de la banda, ya tenían el frontman que estaba buscando, ya tenían el referente de a lo que querían sonar y ya tenían prácticamente todo, solamente faltaba el nombre. De pronto, Paul Simonon dice, ¿qué les parece The Clash? Dado a qué, dado el contexto político, social, cultural, económico de Inglaterra, pues las clases medias, bajas estaban como un poco rezagadas, había recesiones, había descontento social. Y Clash era una palabra que aparecía en todos lados, en la prensa, en la radio, en los medios de comunicación en general. Así fue como deciden llamarse The Clash. Y ahí es como llegamos a una historia bastante de película, porque el 4 de julio de 1976 debuta nada más y nada menos que The Clash. ¿Con quién? Con una de las bandas referentes en ese entonces para el movimiento del punk, los Sex Pistols. El resto es historia. Viene The Clash, su álbum debut, viene Combat Rock, viene Hitazos, London Calling, que es en 1979 cuando la banda hace su hit máximo. Después viene Sandinista y en todos los discos, como ya les decía hace rato, viene una recopilación de sonidos que no encajan en un solo género. Y es por eso que The Clash tiene esta particularidad dentro de todos los amantes de la música, porque logra encasillar diferentes géneros, hip hop, soul, jazz, reggae, rockabilly. Y puedo seguirme y seguirme y seguirme. Y la genialidad no solamente se queda en Mick Jones o en Paul Simonon o en Joe Strummer. Creo que este combo es quien logra precisamente este híbrido de géneros que hacen de The Clash una de las bandas más importantes que vale la pena conocer. Podríamos pasarnos horas y horas y horas hablando de The Clash, hablando de Paul Simonon, hablando de Mick Jones, hablando de Joe Strummer, hablando de cómo The Clash tiene diferentes facetas, cómo la vida de Joe Strummer estuvo totalmente distinta a la del humano promedio, pero eso vamos a dejarlo para después, poco a poco. Ahora es el momento de platicar las cosas más importantes de The Clash, algunos datos curiosos que seguramente no sabías y que vale la pena conocer. Irónicamente hablando, la música nunca ha sido tan fan de la crítica musical o de los periodistas. Algunos se hacen amigos, algunos cuentan muy buenas historias, pero para The Clash el inicio de su carrera no fue nada favorable hablando de términos periodísticos. En NME dijeron que The Clash era una de esas bandas de garaje que deberían de regresarse a hacer música precisamente ahí y no haber salido de la cloaca en donde salieron. The Clash decide contraatacar y lanzan Garage Land, una canción que precisamente habla de que sí, somos una banda de garage y que no nos importa, nos vale. ¿Podría haber algo más punk que eso? No lo creo. Hablando precisamente de Joe Strummer, como dato curioso, sí formaba parte dentro de la juventud marginada del punk inglés y todo eso, pero tenemos que recalcar que fue meramente por gusto, porque Joe Strummer era hijo de un diplomático, vivió en muchos países a lo largo de su vida, desde muy niño se contagió de toda la multiculturalidad global y fue lo que lo llevó a experimentar con diferentes sonidos, porque tenía mucho mundo, era un niño de mundo. Aunque ya de grande le ganó el punk y dijo, me voy a vivir a una Koopa, me voy a vivir y a tocar a las calles, me hago miembro de una banda de punk. Pero Joe Strummer no era parte de, digamos, el promedio de jóvenes ingleses que vivían en precariedad. Para todos los que son de México, que están viendo esto desde México, pues Joe Strummer de The Clash vivió muchos años de su infancia aquí en la ciudad de México y fue también gracias a eso como aprendió a hablar español, también vivió en España, sus últimos años también los vivió por allá y siempre estuvo muy contagiado precisamente como de este idioma que también incluyó dentro de las canciones de The Clash. Irónicamente hablando, The Clash siempre fue parte de la industria de la música. Desde que nació y firmó con CBS, se ha consolidado como una banda que se vendió bastante bien y que funcionó y que a muchos punks no les va a gustar lo que voy a decir, pero prácticamente The Clash fue una banda que se fabricó con el mero punto de figurar, de vender, como lo estaban haciendo en ese momento los X-Pistols. Hace rato les platicaba un poco sobre Bernie Rhodes, el manager que junto a Mick Jones andaba buscando por ahí a un miembro, a alguien para formar este proyecto nuevo que más tarde se llamaría The Clash. Bernie Rhodes es muy importante dentro de la historia de la música porque después también se hizo manager de The Specials. En una entrevista, Joe Strummer, de manera irónica y medio no irónica, dijo que Bernie Rhodes era el encargado de crear el punk. ¿Se acuerdan que les había contado que Joe Strummer tenía una banda, un proyecto musical que se llamaba The 101ers? El nombre de esta banda precisamente viene al número de la casa en donde vivía con varios de sus amigos en una okupa, el 101 de Waltherton Road. De ahí Joe Strummer adquiere mucha experiencia de vivir solo, de vivir en una okupa. Para los que no saben qué es una okupa, es prácticamente una casa abandonada en donde muchos miembros se meten, crean actividades culturales, recreativas, a veces no, a veces sí, pero la ocupan de manera ilegal. Joe Strummer vivió muchos años ahí y de ahí viene el nombre de su banda The 101ers. Muchos proyectos musicales yo les dije que han salido a partir de The Clash, pero también es importante hablar de los proyectos previos que forman parte de la fundación de esta emblemática banda, porque precisamente platicábamos de London SS hace rato, y de London SS se desprenden un montón de proyectos musicales como Sisters of Mercy, como Public Image Limit, también como Generation X y Black Sabbath. Justamente Terry Shimes después de un rato de irse de The Clash, toca en un periodístico corto tiempo de Black Sabbath. Esta banda también muy emblemática dentro de la historia de la música, de la que ya platicaremos mucho después. Ahora, si es la primera vez que conoces a The Clash, o que ves un hombre, o que sabes de ellos, yo te recomiendo dos discos que vale la pena conocer para entrarle poco a poco a su sonido. Uno de ellos es Combat Rock, en donde precisamente estaba Should I Stay or Should It Go, en el track número 3. Esta canción que te digo que es muy emblemática dentro de la cultura pop actual, pero que todo de pieza a cabeza tiene un mensaje. Vale la pena que lo escuches. Por otra parte, en términos muy comerciales, y aunque haya mucha gente que me diga, es que hay otros discos de The Clash, que seguramente va a hablar, si tienes un favorito por acá, ponlo en los comentarios, yo te recomiendo que escuches London Calling. Este disco es uno de los más importantes también, ya hablaremos después de él próximamente, porque en 1979, ya cuando el punk ya había explotado, ya cuando The Clash ya se había vendido para muchos puristas del punk, este álbum logra catapultar a The Clash dentro del foco de la música alrededor del mundo, pero también encasilla precisamente toda la esencia que les platicé en este video. Rockabilly, reggae, ska, rock and roll, todo está en London Calling. Hay una canción que definitivamente se puede convertir en su favorita, así que yo les recomiendo que también, si quieren entrarle a esta banda, empiecen por acá. Como les decía hace rato, The Clash forma parte dentro de la cultura pop de todo, anuncios, comerciales, películas, series, pero una parte fundamental fue el soundtrack de la primera temporada de Stranger Things, que seguramente la conoces. Bueno, ahí te va algo importante. Nora Felder es la encargada de la musicalización de la primera temporada de la serie, prácticamente de muchas cosas porque es veterana. Bueno, Nora Felder dijo en una entrevista que la neta le había costado un montón de trabajo meter Sure a State o Sure a Go de The Clash, que está incluida precisamente en este álbum, porque la banda o quienes tienen los derechos de The Clash decían esto va a ser utilizado en tono de broma, la neta no nos late, no sabemos de qué va, una serie de monstruos, mundos paralelos. Híjole, como que la neta no. Y Nora Felder dijo que la neta le costó, le costó, le costó, pero ella estaba 100% empeñada de que quería meter Sure a State o Sure a Go de The Clash en la primera temporada de Stranger Things. Y si somos honestos, es uno de los pilares esenciales dentro del desarrollo de esta serie, al menos en la primera temporada. Si tienes un chance, vuelve a ver la serie y me dices en dónde aparece The Clash. Ahora sí que si te quieres clavar denso al mundo de The Clash, te puedes checar dos documentales que para mí vale la pena y que engloban toda la esencia de The Clash. Trae algunos datos curiosos también y cosas complementarias a este video. The Clash, West Way to the World, un documental que precisamente habla de la historia de la banda en todas sus vertientes, entrevistas y testimonios, que de verdad vale la pena que cheques. Está en YouTube gratis. Acá abajo en la descripción te pongo el enlace. Y si te quieres también clavar a la mente maestra de Joe Stromer, checa el documental The Future is Unwritten, que la neta retrata de manera muy emotiva toda la vida de Joe Stromer. Cuenta precisamente cómo vive en diferentes países, cómo forma The Clash, cómo al término de The Clash pues tiene un desarrollo de personaje, diría yo, muy introspectivo. Se va a España, viaja, forma a Joe Stromer and the Mezcaleros y cómo pasa sus últimos días. Esto es estar narrado por personajes muy importantes dentro de la historia de la música, amigos particularmente y gente que tuvo como influencia principal a The Clash. Por ejemplo, Bono de YouTube habla que uno de los primeros shows a los que él fue antes de ser Bono de YouTube fue The Clash, por ejemplo. Entonces, si quieres checar todo lo que giró en torno a esta mente maestra llamada Joe Stromer, te avientes The Future is Unwritten. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Te doy las gracias por llegar hasta acá. Soy Miguel Miranda. Te invito a que si te gustó este primer material lo compartas, te suscribas, actives las notificaciones y sigamos descubriendo de música en este nuevo proyecto llamado Hablamos Música. Soy Miguel Miranda. Si no tenías el chance de conocerme, bueno, me dedico a hacer radio en la Ciudad de México. Tengo 27 años. Llevo aproximadamente unos 6 años hablando de música y fue la primera vez que se me ocurrió crear un proyecto en donde podamos compartir estas historias, anécdotas también. Por acá te voy a estar compartiendo lo que he vivido dentro de mi experiencia profesional. actualmente me puedes encontrar en Match 99.3 FM en la Ciudad de México. Por acá también te dejo los enlaces para que escuches mi programa. Si te gusta también, pues déjame en los comentarios de qué podemos hablar, qué contenidos podemos abordar, en qué nos podemos clavar para platicar de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!